Tenemos en la línea telefónica al constitucionalista Carlos Caro para conocer mayores detalles y análisis en relación a esta información. Señor Caro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por atender a nuestro llamado. Muy buenos días, ¿cómo le va? En principio, ¿qué impresiones en relación a esta decisión que ha tomado la segunda sala penal de apelaciones que también sabemos afecta a este recurso de apelación que también había interpuesto Jaime Yoshiyama? Sí, efectivamente. La sala ya confirmó la decisión del juzgado de prisión preventiva por 36 meses con la señora Fujimori, con el señor Yoshiyama. Y yo creo que el tema que ha pesado bastante son las pruebas nuevas que ha aportado el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de prisión preventiva en primer instante. Me parece recordar que esta misma sala, la La Cosa Ganay, es la sala que había revocado la detención primigenia que se dictó en octubre y que duró ocho días, ¿no? Entonces, era esperable, en cierto modo, que vuelva a revocar la detención en estas ocasiones de 26 meses, pero no ha sido así. Se ha cambiado, se ha variado, desde mi punto de vista, la prueba nueva que ha apuntado el fiscal José Domingo Pérez es porque en la detención preliminar de 20 personas, recordemos que hubieron varios que se subjuntieron a la colaboración fiscal. Entonces, hay nuevas declaraciones, nuevos testimonios, nuevas pruebas de cargo. Salió también el tema del chat de la botita. Entonces, creo que todo esto ha jugado en contra de la defensa de la señora Fujimori y ha hecho que finalmente la balanza se incline a favor de, digamos, de la prisión preventiva por la prisión de México. Ahora, ¿hay algún otro recurso legal que pueda utilizar la defensa de Keiko Fujimori para que ella pueda ver la libertad en estos próximos meses y no llegue a cumplir esos 36 meses que se le ha dictaminado? Efectivamente. Ella puede, en este momento, a través de su defensa, interponer un recurso de catacción ante la Corte Suprema. Pero es una vía larguísima porque duraría no menos de un año. Y la otra opción es la que decidió el presidente Humal y la señora Heredia de interponer una acción de habeas corpus que finalmente llegó al Tribunal Constitucional. Y al mes 9 recién significó su posibilidad de salir. Y ese segundo procedimiento es mucho más... El segundo procedimiento, el de la acción de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional, podría ser incluso mucho más rápido, tomando en cuenta los procesos que tiene el tema del recurso de casación. Sí, podría ser rápido, pero hay que recordar que el habeas corpus interpone ante un juez penal de primera instancia, luego va a la Sala Superior y luego reciba el Tribunal Constitucional. Entre el juzgado y la sala, el trámite puede tardar 3 o 4 meses o tal vez más, de tener la aceleridad de la propia sala, la que le imponen los abogados. Y ese recurso podría estar llegando al Tribunal en 6 meses, al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, una vez que tiene el expediente, dada la aceleridad del caso, porque se trata de reo en cárcel, puede tardarse 2 o 3 meses en fallar, como pasó en el caso de Mala Heredia, que al mes 9 recién lo lideraron. En todo caso, este caso, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Mala Heredia, ¿de alguna manera genera o crea un precedente favorable a la situación de Keiko Fujimori? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, el Tribunal ha elevado el estándar para una prisión preventiva, a lo cual es positivo, dado que la prisión preventiva es la excepción, la regla de la libertad durante el proceso. Y para el Tribunal Constitucional, la clave no son las pruebas de cargo del delito, sino las pruebas del peligro de Cuba, o el peligro de emperfecimiento de la actividad procesal, que es lo que en este caso, y es lo que ha jugado muy en contra la señora Fujimori, es decir, las supuestas amenazas, la supuesta compra de testigos, la supuesta, digamos, amenazas al fiscal, a través de reflejadas en el chal de la botella, creo que eso es lo que ha jugado en contra, y para el Tribunal Superior, eso, digamos, ha justificado que se mantenga la prisión preventiva. Pero si vamos al Tribunal Constitucional, la cosa puede cambiar, porque en el caso de Mala Heredia, por ejemplo, todo lo que fue la supuesta compra de testigos por el caso de Madre Mía, no tuvo un peso adecuado, porque no era un tema que era directamente imputable al señor Humárez, que nos había aprobado que él suele que hubiera comprado presentación de testigos. En el caso de la señora Fujimori, un argumento similar la podría favorecer. Ahora, en el caso Fujimori se ha visto agravado la situación por el tema de obstrucción a la justicia, ese es el término por el cual se le da, en todo caso, se le niega esta posibilidad de poder terminar o de repente acabar o acortar la prisión preventiva. Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que el cargo de obstrucción a la justicia es un cargo que recién se formuló en diciembre, es decir, posterior a la prisión preventiva. Cuando ella impone la prisión preventiva en el mes de octubre, es por el cargo de lavado de activos. Pero evidentemente, un cargo más que se suma en el camino puede, evidentemente, haber jugado contra ella, porque obstrucción a la justicia, presunto obstrucción a la justicia, implica una forma de emprotecimiento de la actividad probatoria, con la cual podría haber jugado en su contra a nivel de tribunal de la relación. Ahora, ¿cómo se complica o tal vez se agrava toda esta situación con su defensa legal, tomando en cuenta que hoy el juez Richard Concepción Carguancho sabemos renudo a la audiencia de comparecencia restringida para la abogada de Keiko Filmori? Es decir, Julián Lazo también no la está pasando bien, digamos, porque ella está siendo acusada de presunta obstrucción a la justicia. Sí, evidentemente, esto es algo que va a restringir las posibilidades de la defensa, porque aquí en la confesión Carguancho no impongo una medida restrictiva contra la señora Juliana Lazo. Lo que va a suceder es que va a estar limitada, digamos, de la defensa, porque ella va a jugar como defensa y como imputada, ¿no? Por eso yo siempre digo que esa es una opinión muy personal de mi parte. Creo que en una situación así lo recomendable es que un abogado le dé paso al costado, ¿no? Porque evidentemente, para decirlo en términos quirúrgicos, el médico no puede operarse a sí mismo, ¿no? Entonces, si estoy imputado, procesado en un caso como abogado, no puedo tener la misma imparcialidad o la misma lógica de la defensa del tercero. Y en el caso del señor Jaime Yoshiyama, al cual también se le ha declarado infundado este recurso de apelación, él vería complicada su situación porque, digamos, él todavía ni siquiera retorna a nuestro país. En el caso del señor Yoshiyama, en la medida que se conoce, o se conocería, digamos, su paradero, si él no retorna al país, tendría que iniciarse el procedimiento de extradición de los Estados Unidos. Con todos los rigores y dificultades del caso Toledo, ¿no? Porque si a Toledo no se le ha podido traer en los años, en el caso de Yoshiyama, esa experiencia puede jugar a su favor. Ahora, esto, en todo caso, podría agravar la situación, el tema de este convenio que se va a firmar prontamente con empresadores para que se vinde mayor información, ¿podría aún complicar la situación o podría acelerar esta investigación que tendría que tener Keiko Fibimori? En principio, no, porque según la información pública que arregló el doctor Rafael Vela, el convenio involucra proyectos muy concretos en los que han participado funcionarios públicos, en la medida que la señora Fujimori no ha tenido la función pública en sus manos, no le involucraría. Es un caso de aportes de campaña que tiene que ver con Odebrecht, pero no tiene que ver con proyectos de infraestructura. Y el acuerdo se entendería que es por proyectos de infraestructura. O sea, digamos que por los casos específicos que se está vinculando a la señora Fujimori, ¿no habría, de repente, nuevos aportes que podría traer este convenio que se va a firmar con Odebrecht? No habría, pero hay que recordar una cosa importantísima, es que si, por ejemplo, el señor Barata va a volver a declarar por otros casos, si es posible que el fiscal lo interrogue a él o a otros testigos en relación al caso de aportes de campaña. Es decir, no hay una limitación, no hay un marco cerrado. Los interrogatorios son por casos muy específicos, pero el fiscal José Domingo Pérez ha expresado que tiene una práctica muy favorable a interrogar íntegramente o integralmente a los testigos o imputados y trasladar la prueba de un expediente a otro. De manera que no sería, digamos, inusual, no sería extraordinario que él a los testigos los interrogue también por los casos de aportes de campaña y a partir de ahí puedan sufrir presuntas nuevas pruebas o traspor corroborar. Muy bien. Señor doctor Caro, en todo caso, como nos había dado precisión, ella tiene la defensa legal de Keiko Filmori, en todo caso, tiene ambas opciones, el tema del recurso de la casación y el recurso de la presentación del habeas corpus al Tribunal Constitucional, dos medidas legales que permitirían que ella pueda nuevamente interponer una acción a su tema de prisión preventiva. Efectivamente. Son los dos caminos que tiene la señora Fujimori. Puede jugarlo, además, en paralelo, ninguno es excluyente y seguramente la defensa los va a cuidar, ¿no? Y ya creo que a poner todos los esfuerzos, más que en la casación que tiene muy poca probabilidad de éxito, hay pocas casaciones que se han ganado por prisión preventiva, pero que las posibilidades mayores las podría tener una actividad constitucional de cada vez que se hace por delante. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando con el abogado constitucionalista Carlos Caro.